no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo bienvenidos al canal pequeños horquitos y horquitas como están todo bien ahora sí venimos con un nuevo tutorial este cómo obtener driver booster pro o driver booster en su versión 7.3.0.65575 ahora primero que nada venimos a al engranito para desactivar el antivirus para poder ejecutar el parche este para poder ejecutar este parche sin que se nos elimine antes de descomprimir tendremos si ustedes usan algún tipo de antivirus hacen el procedimiento siempre aquí le dan clic derecho detener antivirus como en este procedimiento aquí automáticamente se les detendrá pero si usan el windows defender venimos a la seguridad de windows yo como tengo instalado este antivirus el panda este vienen aquí protección de antivirus contra virus y amenazas así se llama el de windows aquí está activar como como podrán ver yo ya activé el panda está activado entonces a mí me va a tirar esa configuración pero si ustedes estuvieran windows defender vienen aquí control de aplicaciones este no este no aquí no bueno como yo ya lo tengo desconfigurado no me va a salir como ustedes vienen y buscan donde llegan en tiempo real y desactiven ah bueno aquí están las opciones no este no es bueno como yo ya tengo instalado mi antivirus ustedes les va a venir aquí una opción y le dan marcar todo que no nada más en la versión de google de windows defender y ahora si hacemos el procedimiento seguir para poder instalar el driver booster cuando ustedes la descompriman esta no la tocan la dejan así como está venimos aquí le damos clic derecho o anticlip ejecutar como administrador minimizamos esta que mientras se instale esto voy a darles un pequeño un pequeño un pequeño anuncio estoy creando una página web que se llama pixel games son varios juegos disponibles que están en steam que son de paga pero yo los voy a traer ya saben cómo porque si digo me penalizan por ya saben que totalmente en oferta para que entiendan juegos en oferta por oferta significa free free o sea gratis free gratis juegos estilo pixel games gratis para que entiendan desde steam ahora si le damos siguiente esperamos que se instale como podrán ver la instalación es súper rápida es un programa muy bueno tiene una base de datos en tiempo real analiza de todo lo que andre haciendo los drivers y todas estas cosas una vez hecho esto como podrán ver aquí nos aparecerá esta esta la elimina porque esta no la vamos a ocupar se va a crear una nueva que es la que vamos a ocupar porque la otra es un preinstalado o sea que si le damos ahí se va a tirar directamente a comprar eso lo voy a solucionar ahorita antes de subir el enlace ahí lo van a escuchar pero ya obviamente ya viene todo solucionado no les va a aparecer eso sino que les va a aparecer directamente esta ya una vez cuando llegue al 100% o instalado al 100% esperamos le damos no gracias le damos clic derecho a la ventanita de windows o si ventanita de windows aquí se inicio le damos clic derecho administrador de tareas ahora si la vamos se nos abrirá esta la vamos finalizar ahí minimizares perdón se va a estar abriendo aquí la opción de ella del driver booster de aquí van a tener la opción de hacer esto le da anticlip desanclar de la barra de tareas esto es para que no les aparezca esperamos a que termine su análisis para ver que hay y que no hay mientras tanto voy a darles diciendo un toquecito también que trae un driver booster que es eso cuando le damos aquí anticlip seguramente ya va a aparecer por configuración porque yo lo tenía en la versión free cuando empecé a codificar este este launcher de un amigo que ya era pago lo empecé a configurar para que sirviera en las partes free les va a aparecer esto ejecutar con driver booster y al final decía game boost eso es como para mejorar la calidad de los juegos aquí todo está ya full 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 instalado ya está todo actualizado como podrán ver dice activar ahora esta es la versión 7.3.0675 ahora si cerramos aquí le damos aquí salir para mayor seguridad venimos y que no aparezca que diga driver booster le damos click click derecho o anticlip abrir ubicación del archivo venimos a la que ya teníamos abierta la del driver booster venimos aquí aquí copiar y venimos ya a la carpeta un solo tiro y le damos pegar le damos continuar ahora le damos click derecho y enviar al administrador el icono le damos cerrar aquí a este le damos cambiar el nombre o copiar le damos click derecho eliminar movemos este para acá le damos aquí pegar ahora como podrán ver le damos doble click porque ya cuando sale el iconito este es que es aprobado por el administrador o sea que ya es una aplicación de administrador con eso ustedes no van a tener que darle donde dice si o no nada más con esta configuración ya viene todo activado esperan a que diga aquí dice driver booster 7.3 pro aquí va a analizar si quieren analizan venimos acerca y ahí verán que ya todo está actualizado antes de que ustedes actualicen esto no le van a actualizar porque solo los dejará actualizar una un un parche de la actualización entienden con esto ustedes podrán ver que ya todo me sale en esto vienen aquí y le dan a esta rueda si tienen le dan aquí ok y eso es por si ustedes no quieren que le aparezca esto ejecutar como con driver booster vio que ya no me sale pero si quieren ejecutarlo hacen el mismo procedimiento y anal este aquí aquí y ya se les estará apareciendo vio que no aparece ahora le dan ok y automáticamente les aparecerá yo por preferencia le doy que no le doy aquí porque yo juego bien ya una vez hecho esto cerramos todo esto y venimos le damos clic derecho en cualquiera de sus antivirus le dan activar aquí vio que sale se activa le dan activar aquí automáticamente se les va a activar si ustedes usan Windows Defend venimos al engrane actualizaciones y seguridad así también los los la vida nos los los